Tuvimos hoy la ceremonia de inducción de tres nuevos personajes al recinto de oferencia distinguidos para su malla 73. Fue en primer orden Berta Chu con un impresionante historial de logros en el deporte, en el atletismo, en el basquetbol, en el softball. Tuvimos en segundo término a Doña Isela Fernández Caballero, una mujer, una gran artista que fue reconocida como una gran actriz de cine, cantante de ópera, actriz de teatro en Hollywood, una gran carrera artística en Hollywood a mediados del siglo XX, podemos decir, y que regresando a Ciudad Juárez fue considerada la principal promotora cultural y artística de la ciudad, además de que instaló una radiodifusora y fue promotora para que llegaran, que gestionó ante el gobierno federal la instalación de cines en Ciudad Juárez también. Por último tenemos a Enrique Kiki Romero, para muchos el mayor ícono del basquetbol del estado de Chihuahua, fue un entrenador que creó a decenas o centenas de grandes basquetbolistas que destacaron a nivel nacional e internacional, que representaron a México en Juegos Olímpicos, que logró tener más de 700 equipos de jóvenes a los que enseñó a jugar y a competir, que además rescató a muchísimos jóvenes de las colonias más profetas.